El turbodisco, Turbo Estéreo Y es el sentir de los homens Para todos aquellos que han sufrido decepciones pretendidas Dime quién amarás después de mí Ahora que tu alma queda en paz Te dejo sin violencias, sin más explicaciones Tú has sido tan humilde y tan sencillo sin orgullo Sin vanidad, aunque me quisiste por lástima Fui yo quien te retuvo para mi mal Soy el que tengo que dar las gracias a tu corazón Por haberme comprendido hasta hoy Haré siempre un nuevo día Busqué la ilusión, aquello que resplandece en la vida Pero qué más vida si todo está perdido Recuerdos tristes que vienen a cincelar la felicidad Te pido perdón Y es justa razón a tu comprensión Ya todo está muerto Todo se ha consumado Sé que todo se recordará Aunque nos empeñamos en el olvido El amor quedará en el corazón En la plateada luz de noche y de luna Sé que el amor no ha sido un beso Ni un recuerdo puro Ni las viejas cartas de amor que hablaban de nosotros Sitieron para tan decepcionantes Sin embargo Mientras lleno esta cartilla Te amo mucho más La fe y la alegría pisoteada La fe y la alegría pisoteada A mí seguirá la gente Y los brazos se abrirán Más a mi nueva ilusión Aunque tirano Y cruel fue el amor Para mí seguirá viviendo Porque de un amor caído Sería otra nueva vida Dime que un amor jao No fue el amor que hablaba Estaba reviendo El amor no ha sido un colapso ¡Gracias!